hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les estaré mostrando cómo hacer un código de barras en adobe photoshop antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo sin más preámbulos comencemos bien amigos ya estando en el photoshop vamos a crear nueva imagen de fondo blanco para ello vamos a archivo nuevo y le vamos a dar unas dimensiones de 216 píxeles por 148 el contenido de fondo blanco damos ok ahora vamos a filtro ruido y damos clic en añadir ruido en cantidad ponemos 400% en distribución lo dejamos en uniforme y marcamos monocromático ok ahora lo próximo es ir a filtro desenfocar desenfoque de movimiento le damos un ángulo de 90 grados y en distancia un valor de 999 píxeles ok vamos a imagen ajustes niveles y en el cuadro del centro le damos un valor de 0,24 en el de la derecha un valor de 182 el de la izquierda lo dejamos a 0 y en los niveles de salida en la izquierda le dejamos el valor en 0 y en la derecha le damos un valor de 254 vamos a ok luego vamos a filtro nuevamente enfocar y damos clic en enfocar ahora creamos una selección rectangular para ello en la herramienta de la derecha en la herramienta de selección de la derecha le damos clic nos acercamos aquí y manteniendo apretado el clic izquierdo arrastramos y vamos haciendo la selección lo soltamos y la invertimos para ello vamos a selección y damos clic hacemos clic en invertir una vez invertida le damos la tecla suprimero delete del teclado y aquí en estos valores en contenido lo ponemos en blanco en fusión lo dejamos en modo normal en una oposidad al 100% y damos ok ahora solo quedaría ponerle los números los dígitos al código de barra para ello nos vamos a la barra de herramienta a la derecha damos en la herramienta texto una vez marcada esperamos un poquito damos un clic dentro de la barra del código de barra con una fuente Arial y un tamaño de 12 empezamos a ponerle los números recuerden que los códigos de barra tienen 15 números 15 dígitos una vez puesto nos vamos a texto damos clic en rasterizar capa de texto y ayudándonos con las teclas control más T lo redimensionamos de tal manera que quede justo debajo de la de las barras del código de barra le damos una dimensión bastante realista luego ya cuando lo tengamos hecho validamos y ya está listo el código de barra y ahora solo nos queda exportarlo para ello vamos a ir a archivo damos clic en guardar como a la derecha buscamos la ubicación donde queremos guardarlo en este caso por motivos de este ejemplo lo voy a poner en el escritorio para que vean como queda en nombre le ponen el nombre que deseen y en forma yo le pondré código de barra y en tipo de formato en jpg eje le dan en guardar aquí en las opciones de jpg en las opciones de imágenes la calidad le ponen una calidad máxima progresivo a 5 lo dejan igual como le sale clic en ok y ya está y ahora aquí tienen el resultado de como les quedaría el código de barra bien amigos esto ha sido todo si les gustó el vídeo dale un like déjame saber en los comentarios de que te gustaría que hiciera el próximo vídeo y nos vemos en la próxima chao